11 de la noche y nos encontramos en la avenida Juan de Palafox y Mendoza, exactamente a la altura del Palacio Municipal, debido a que ya fueron colocadas las gradas y la delimitación de lugares para medios de comunicación que cubrirán el tradicional grito de independencia la noche del 15 de septiembre. Las gradas están colocadas en el portal Hidalgo y en la plancha del Zócalo de la ciudad. 12.30 de la mañana y nos encontramos en la colonia Puebla Textil, debido a que está cerrado el paso en la avenida 16 de septiembre a la altura de la calle Venustiano Carranza, ya que se está colocando un espectacular. Como ustedes podrán observar, en medio de la carretera trabajadores laboran para subirlo al techo del negocio que tiene en su pantalla. Hasta el momento se desconoce de qué empresa es. Una de la mañana y nos encontramos en la 7 norte esquina con la 4 poniente en la colonia El Centro, debido a que vecinos de la zona han reportado el hundimiento que ve en su pantalla. Como podrán observar, mide de largo 3 metros y de ancho 1 metro, por lo que piden a las autoridades correspondientes arreglar el desperfecto, ya que el único señalamiento que tiene es una hielera que puso un ciudadano, así que la recomendación es que maneje con precaución por la zona. 4.30 de la mañana y estamos en circuito Juan Pablo II, esquina con la 49 poniente, debido a que un automovilista chocó contra un objeto fijo. Según los primeros reportes, el conductor del auto negro que ve en su pantalla manejaba con exceso de velocidad sobre el circuito, perdió el control de su unidad y se impactó contra el poste de luz. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Paramédicos de Suma, quienes atendieron al conductor, el cual estaba bajo los influjos del alcohol. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en el estado de Puebla. Hoy nos despedimos desde el Boulevard 5 de Mayo y la recomendación es que como sigue lloviendo y ustedes ya van a salir de su casa, maneje con precaución y lleve un paraguas, ya que se pronostica que siga lloviendo durante todo el día. Y bueno, sin más por el momento, les deseamos un excelente jueves. ¡Gracias!